Para Víctor Muñoz, alto consejero para la innovación y la transformación digital, el Estado debe trabajar en la digitalización y automatización de los procesos, para de esta manera beneficiar la relación con el ciudadano. Durante el proceso de empalme yo creo que se pudo vivir por los diferentes sectores y es que tuvimos un proceso de empalme análogo. Tuvimos un proceso de empalme tradicional, basado en documentos impresos y cuando uno habla de la transformación digital y de la digitalización del Estado, el Estado debería estar disponible en términos de información para el ciudadano y para todos. Durante la rendición de cuenta de los primeros 100 días, Muñoz explicó la importancia de implementar iniciativas para combatir, por ejemplo, temas de corrupción. Cuando uno tiene datos abiertos es donde la ciudadanía a través de Big Data, a través de otras plataformas, puede hacer seguimiento, puede hacer control a temas como la corrupción. Es donde se puede revisar cómo están los procesos de contratación en las diferentes entidades. Otro de los objetivos planteados con la política, el futuro digital es de todos, es el fortalecimiento del ejercicio de la participación ciudadana. Trabajando de la mano con Planeación Nacional, con Hacienda, con el MINTIC, digamos que es un aliado fundamental en todo esto, en los primeros 30 días se hizo la publicación de lo que se llaman los manuales de los servicios ciudadanos digitales. Y esos manuales básicamente son cuatro. Corresponden a interoperabilidad. Interoperabilidad nos tiene que llevar a resolver en gran medida la comunicación de los sistemas de información de las diferentes entidades. Lo segundo tiene que ver con el manual de carpeta ciudadana. El manual de carpeta ciudadana nos va a permitir interactuar no solo el sector público y el sector privado en términos de servicios públicos, créditos, impuestos, y lo que hace es facilitar al ciudadano para que una vez entrega su información o documentación al Estado, nunca más le tenga que volver a ser requerida. Los otros dos manuales están relacionados con seguridad en los trámites y gobierno digital, que es adaptar al funcionario a las nuevas tecnologías. Está el tema de autenticación electrónica, que es fundamental cuando uno habla de este ecosistema digital y es garantizar la seguridad de los trámites que se están realizando, es que la persona que lo hace es quien dice ser. Y el último digamos que es el manual de gobierno digital y es cómo hacemos todo este proceso de transformación, que no solo es tecnológico, sino es cultural. Para el alto consejero, gracias a la implementación de estas iniciativas en materia de transformación y gobierno digital, se busca que las entidades del Estado sean más eficientes.